Hace unos días causó indignación entre los amantes de la historia prehispánica la destrucción del caño quebrado de la zona llamada los baños de Nezahualcóyot o Tetzcotzingo, sitio mandado a construir por Nezahualcóyot con refinadas técnicas hidráulicas que mantenían un constante flujo de agua hacia sus denominados baños, grandes tinajas en la cima de un pequeño cerro. En este sitio también se encuentran un par de templos y en su momento gozó con una gran cantidad de flora exótica, traída de diversas regiones en las que había pisado el gran señorío Texcocano. Si bien ya se realizaron las denuncias correspondientes y se ha iniciado una investigación por parte de Lina y de las autoridades locales, sucesos como este son más la regla que la excepción. No obstante, la historia oficial mexicana y su narrativa han hecho a lo largo del tiempo que sin duda ciertos vestigios históricos valgan mucho más que otros. Así, la historia de los mexicas, los últimos 300 años de una historia de más de 10.000, exaltan los ánimos de todos aquellos medianamente conocedores del pasado prehispánico. Pero en el Bajío Mexicano esto es un pan de todos los días, y de solo observar lo descuidado de los terrenos, predios e incluso de las zonas marcadas como sitios arqueológicos, sumando a esto su gran cantidad y abundancia en toda esta zona, habremos de darnos cuenta que perdimos un patrimonio que jamás regresará. Buenas tardes, yo soy el Chichimeco. Contrario a lo que acostumbro traerles cada martes, en esta ocasión veremos una gran cantidad de planos, exploraciones superficiales y reconstrucciones hipotéticas de una gran cantidad de sitios, empezando por el rescate arqueológico de la Virgen, cerca del pueblo del mismo nombre. En este pequeño monte se han encontrado varios montículos, algunos de ellos destruidos por la agricultura local. Dada la dificultad de la datación y la carencia de recursos necesarios para una investigación formal, se estima que por los restos cerámicos encontrados en los alrededores, se trate de un sitio de la cultura chupícuaro, lo cual sorprende de sobremanera, ya que entre los chupícuaro no se han encontrado grandes vestigios de templos o ciudades, más allá que pequeñas plataformas y montículos más bien pequeños. En los planos de este montículo llamado la nopalera, es posible apreciar cómo se aplanó la cúspide de este pequeño cerro. Se construyeron una serie de terrazas, en las cuales encontramos dos patios hundidos y uno abierto, así como una terraza más pequeña que sobresale del resto. Si viste el video anterior La Tradición del Bajío, con esto podríamos casi confirmar que el patio hundido fue meramente una creación de esta zona. Cerca del municipio de Obrejuelos, en Guanajuato, también se llevó a cabo otra expedición de rescate. Los resultados fueron el encuentro de tres sitios arqueológicos, llamados Cuisillo del Conejo, Cuisillo del Medio y Cuisillo del Potrero. El Cuisillo del Conejo es el que más atención recibió en esta excavación de rescate, y se mapeó con tal claridad que es posible darnos una idea de cómo se vio en aquel lejano pasado. Aquí encontramos un patio hundido de cerca de 20 metros cuadrados y un gran montículo con más de 5 metros de alto. En Loza de los Padres se encuentra uno de los ejemplos más claros de la situación en que se encuentran estos sitios arqueológicos, puesto que en lo que a todas luces es un terreno totalmente abandonado, en el cual se tira basura y escombros, se tiene registro de una ciudad bastante importante, en la cual se erigieron varias plataformas con más de 40 metros por lado que presentan patios hundidos y montículos. Sorprende que aún con la magnitud de este sitio no se hayan realizado las investigaciones, excavaciones y preservación, por lo que probablemente se pierda para siempre. Otro sitio en el que constantemente se ha denunciado la destrucción y saqueo es el llamado Cerrito de Rayas, el cual se compone de una plataforma de 150 metros por lado en la cual existen dos patios hundidos y un gran montículo. Dadas las características de la zona, fue posible hacer una reconstrucción hipotética del sitio. En esta reconstrucción es posible observar que sobre el montículo existían edificaciones. Además de estos pequeños sitios, existen unos de gran envergadura, como el cobre, un sitio con características bastante relevantes y transitorio entre el clásico y el epiclásico. Se encuentra sobre una meseta aplanada y en él son apreciables una gran cantidad de plataformas, montículos, terrazas, murallas e incluso se tiene registro de maquetas talladas en la piedra. Otros asentamientos tardíos, probablemente ligados a la ocupación tarasca del lugar, son la mesa del timbe y el sitio Los Nogales. En ambos, la ladera de la montaña fue aplanada a manera escalonada, para así adaptar la ciudad a estas laderas. Si bien la mesa del timbe apenas fue explorada, en Los Nogales es posible apreciar los montículos que cercaban patios hundidos, así como algunos restos de edificios habitacionales circundando la zona ceremonial. En San Bartolomé, Aguascalientes, Guanajuato, también se encuentra un complejo arquitectónico de gran envergadura, el cual fue segmentado en tres para su estudio. La primera parte y la más pequeña es la finca, en la cual podemos encontrar un patio hundido con un montículo. En la nopalera, sobre una pendiente, se encuentra un pequeño patio hundido y un montículo. En el sitio, se encuentran varios conjuntos que reflejan este mismo sistema constructivo, lo mismo en el águila, para finalmente llegar al palacio, el cual sorprende por su magnitud y el estado en el que fue encontrado. Sobre los patios hundidos, aún es posible apreciar los cimientos de aquellos edificios que los coronaban. Además, todo esto estuvo interconectado por calzadas. En esta región es posible apreciar el intercambio cultural que se dio con la tradición teuchitlán, ya que el mencionado sitio del cobre presenta un huachimontón curiosamente bien preservado. Otros sitios, como los metates, presentan una plataforma con dos patios hundidos. A mitad de ella se encuentra un edificio circular con al menos cuatro plataformas. Además, se encuentran patios hundidos que han reemplazado el montículo rectangular directamente por uno de planta circular con varias plataformas. Puedo seguir y seguir hablando de sitios que se encuentran en esta vasta región. Muchos de ellos son extremadamente vastos, como se puede apreciar en sitios como el cobre. Otros, como los cuisillos, son pequeños y en cuanto a la temporalidad de muchos de ellos es impreciso ya que no se han llevado a cabo las investigaciones pertinentes. Así, podríamos encontrarnos con el estilo arquitectónico que nació en la cultura chupícuaro, una gran cantidad de sitios directamente ligados a la tradición del Bajío, así como aquellos sitios posteriores al abandono de esta zona, reocupados y reutilizados por los chichimecos e incluso los tarascos. Mucho de esto quedará en el olvido lamentablemente. Es tanta la riqueza y tampoco el interés de las personas y sus gobernantes de conservarla que finalmente serán tapadas y sobre ellas se construirán centros comerciales, casas y condominios, una problemática recurrente en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, del que ya se sabe ha vendido varios contratos a varias constructoras, aún después de haberse realizado las exploraciones de superficie y las excavaciones de rescate. por lo que te pido que difundas este video, hacer de esta información algo conocido, probablemente cambie el panorama de todas estas zonas arqueológicas en un futuro, pues como habrás podido observar en la gran cantidad de planos aquí mostrados, no se trata de sitios pequeños. Suscríbete a este canal, comparte y deja un comentario con tu opinión al respecto. Nos vemos en el próximo video.